Me voy ahora con el señor Edgar Álvarez, secretario ejecutivo de la Federación de Gremiales de Santa Cruz, para establecer un contacto con él y para que nos pueda además brindar unas declaraciones respecto a cómo ve él estas primeras horas de esta movilización, que recordemos además ha sido iniciada, si usted quiere, por ellos. Adelante Edgar, buenos días. Fernando, y le saluda. Buenos días, Fernando. Aquí estamos en el mercado San Pedro, junto con Santa Rosa, verificando que los mercados de verdad estemos acatando. Pero solo una verificación, ¿no? Estamos recorriendo los mercados para poder animar a los compañeros a que sigamos en la lucha. Don Edgar, estamos ya en las primeras seis, casi siete horas de esta movilización. ¿Qué podría hacer que esta movilización termine en las próximas horas? Bueno, nuestro pedido es claro, ¿no? La abrogación de la ley 386. Nosotros comenzamos esto desde la ciudad de Oruro, hace unos tres meses, cuatro meses atrás. Entonces, el pedido del sector o de la cumbre multisectorial fue la abrogación total de la ley 386. Y eso es lo que estamos pidiendo, ¿no? ¿Qué sucede con aquellos mercados o lugares de abastecimiento que están trabajando de manera normal, como pudimos evidenciar hace un momento, en el mercado Abasto, donde los comerciantes piden que se les deje trabajar? Bueno, nosotros estamos en democracia, ¿no? Al final, todos están libres de estar con... o pensar de manera diferente y actuar. Nosotros no estamos para buscar enfrentamientos ni confrontamientos, pero queremos decirle a ellos que estamos haciendo esto también por ellos, ¿no? Que saquen la camiseta política, se pongan la... la camiseta gremial y pongamos luchar todos juntos para conseguir este objetivo. Es muy temprano aún, Edgar, pero ¿cómo evalúa usted como dirigente lo que está pasando en estas primeras horas de paro cívico? Y no solamente en Santa Cruz, sino lo que sucede también afuera, en otras ciudades o departamentos. De recién estoy comenzando el recorrido con otros dirigentes. Hemos podido ir a los mercados que hemos ido, están acatando, están cerrados. Y nosotros vamos a comenzar de aquí para poder ver y evaluar, ¿no? La situación de cómo se está llevando el paro por parte del sector gremial. Bien, le pregunto esto a raíz, ¿sabe de qué? De que en algunas ciudades, nosotros estamos en vivo desde las 6 de la mañana, le comento. Sé que usted está recorriendo algunos mercados y por eso se lo cuento para ponerlo en contexto. En algunas ciudades, como por ejemplo en La Paz, en Cochabamba, algunos acatan y otros no. Entonces le consulto yo, en los siguientes días, ¿usted cree que la gente tenga la misma respuesta con esta movilización de la cual forman parte algunos sectores? Miren, desconozco ahorita lo que está pasando en otros departamentos. No he podido, he salido muy temprano para poder pasar los puntos que hay de bloqueo y para poder llegar y comenzar desde aquí. Bueno, comenzamos desde el Santa Cruz Sur y desde aquí, desde San Pedro. Vamos a hacer las verificaciones correspondientes, no se está obligando a nadie. Es un paro consciente, es un paro pacífico que estamos realizando nosotros con esta medida de protesta. Bien, don Edgar, le agradezco por estos minutos. Le volveremos a convocar seguramente en las próximas horas para seguir conociendo el panorama y la visión también de los gremiales. Gracias. No, a ustedes y atentos quedo, ¿no?